Bueno chicos, ahí estamos grabando Yo lo que acabo de poner acá es la gráfica de los futuros del CMD chicos Esto es algo que estuvieron viendo con Francisco en lo que es la comunidad de Telegram Bueno, más que nada los chicos del privado estuvieron viendo con Francisco Ahí un poco el hueco que ven por acá, que hay pendiente a cubrir, que ahora lo vamos a ver bien Estuvieron viendo un poco, no por Zoom, sino que estuvieron viendo un poco ahí por el chat, por el Telegram Algunas posibles zonas de bloques de órdenes, de menores temporalidades Que representan zonas de oferta Yo más que nada, como les indicaba, me voy a encargar de ver un poco en temporalidades mayores No tanto low time frames, sino high time frames, 4 horas diario, ver que tenemos por cubrir Eso es lo que más me interesa de momento Y después vamos a ver, como les digo, temporalidades menores Tenemos 100 personas en la sala, listo, nuevamente chicos Bien, vamos a sacar esto que está por acá Vamos a limpiar un poco el gráfico Vamos a sacar esto, listo Chicos, vamos a ver un poco esto, que es la gráfica de los futuros del Bitcoin Y después vamos a ir a la gráfica de BTC de Spock De momento, bueno, claramente, esto por ahí para los nuevos, para los que no sepan Existe esta gráfica de futuros de BTC Que normalmente, digo normalmente porque no ocurre siempre Pero normalmente cuando abren los mercados, ok? Los mercados tradicionales, mercados financieros Lo que ocurre, generalmente día domingo, día lunes Es que dependiendo cómo abra el precio del activo, en este caso el Bitcoin Se crea un gap en la gráfica Un gap es esto que está acá Claramente, no tiene mucha complicación No tiene mucha ciencia No tiene mucho misterio No hay que hacer un curso para entender esto Vamos a ponerlo de color rosa Vamos a poner acá Yo siempre las partes que están por encima las pongo de color rosa Ok? Representan zonas de oferta, zonas de arriba Y las que están abajo las represento de un color verde Nada, es algo personal que les cuento Chicos, entonces, primer gap que tenemos acá Creado por el precio Esto se creó el día 10 de junio Estamos en una gráfica diaria Esto se crea el día 10 de junio en la apertura de mercado El precio deja un gap Ok? Eso es un gap, es un hueco Y el precio Lo que trata de hacer Una vez creado ese gap Necesito que sí o sí me presten atención, chicos Una vez Que el precio crea ese gap En la gráfica En algún momento Esto es como los imbalances En algún momento El precio va a tratar de volver Y llenar esa zona Vamos a ponerlo acá 90 a 95% De las veces No, vamos a poner así De Los gaps Creados En la gráfica Son cubiertos Son en algún momento Cubiertos O rellenados Esto también se conoce como brecha de alto valor Pero vamos a dejarlo ahí Vamos a ver si puedo corregir eso Son gráficas En algún momento Son Cubiertos O llenados Da igual Ok Vamos a ver si podemos Cambiar un poquito eso En algún momento Son Ahí estamos Listo Chicos Entonces En algún momento Estos gaps Que deja el precio Son llenados Ese en algún momento Ok Ese en algún momento Del que hablo Puede ser Un día Pueden ser dos días Pueden ser una semana Puede ser un mes Puede ser Un año Pueden ser dos años Tres años Cuatro años Ok Ahora Este está desde el 10 No Desde el 13 de junio Hoy estamos a 19 de julio Hace más de un mes Que esa Esa ranura O ese hueco Está pendiente Por Ser cubierta En el mercado Ok Entonces ¿Hacia dónde Se dirige el precio? Por lo que estamos viendo Claramente A cerrar Ese gap Que tenemos por ahí Ok Esto Esto en la gráfica de futuros Acá tenemos también Un imbalance Por cubrir Por eso yo quería arrancar Por la temporalidad diaria Primero Para mostrar un poco Los imbalances Zonas que tiene Desbalanceadas El precio que tiene Por cubrir Y es A mi criterio Lo que más importa Ver por ahí Las temporalidades mayores Chicos entonces De momento El precio Lo que está Es ir A buscar O rellenar Esa zona Que quedó ahí Pendiente Ok Una vez que el precio Llegue a esa zona Que lo vuelva a repetir Desde acá Vamos a ponerlo Con el pincel Esto no va a ser así Ok No va a ser así O al menos eso Creo Todos sabemos que el mercado De criptomonedas Es volátil Y de una vela Nos pueden sorprender Puede pasar cualquier cosa Pero esto no va a subir De esa forma Esto va a ser así Va a estar acá Va a corregir un poco Después va a subir Así Después va a bajar Y así Y así Ok Yo no creo que el mercado Vaya a subir de una A la zona de los 28 mil dólares O sea se tiene que inyectar Mucho capital Ok Se tiene que inyectar Mucho capital Y claramente Vemos que todo esto Ok Todo este impulso Todavía no corrigió Y esto necesita Corregir Ok Esto necesita corregir Pero previamente Necesita llegar a una zona De oferta Que eso ahora Lo vamos a ver bien Chicos Entonces Hasta ahí estamos Lo que es la explicación De la gráfica De los futuros Ahora me voy a pasar Vamos a Donde está Creo que está por acá Perfecto No Esta no era Esta es la dominancia Chicos Otra cosa Ahora que Selecciono la dominancia Hay que tener Bueno No digo cuidado Pero Si que La dominancia Viene cayendo Desde una zona También de oferta O sea Esto también es oferta Y demanda Ok El precio Viene cayendo Desde este punto Desde este punto De acá arriba Ok Y por eso Es que hemos Estado viendo Últimamente Durante la última semana O las últimas dos semanas Que prácticamente Las criptomonedas Están en verde En verde Y no paran de estar en verde De hecho A ver Ahora mismo Si tenemos Muchas criptomonedas En verde Esto por ahí Para los nuevos Ok Para los nuevos Cuando la dominancia Cae Con Bitcoin Subiendo Lentamente Las criptomonedas Acompañan Ok Esto igual Después les voy a Dejar por acá Alguna imagen O lo voy a poner Por la comunidad No me quiero meter mucho A explicar todo esto Lo que si quiero que tengan En cuenta Es que La dominancia Viene desde un punto De oferta Ok Y está llegando A zonas inferiores Del gráfico Quiere decir Zonas De posible Reversión Entonces Con esto Que quiero decir Que no se manden A comprar Criptomonedas Que no sean Bitcoin Ok En estos momentos No se manden A comprar Criptomonedas Altcoins Cualquiera Que no sea Bitcoin Porque la dominancia No digo Ahora mismo Porque a esto Le queda Bajada Recientemente Vean chicos Está cubriendo acá Un imbalance Que ha dejado el precio Ok Nosotros venimos De estructura Alcista Tenemos Impulso Retroceso Impulso Ok Y retroceso Ahora Si esta zona Que está acá Si este nivel Chicos De la dominancia Es vulnerado A la baja Nosotros tenemos Un cambio Estructural Entonces Cuando ocurra Ese cambio estructural Déjenme que saco Esta línea Cuando ocurra Ese cambio estructural El rompimiento Del bajo Más alto Ok Vamos a suponer Que es así Después El precio Va a estar reaccionando A una zona de demanda Y la dominancia Va a comenzar A recuperar Nuevamente Gran parte De esta caída Ahora Explico esto Por lo mismo Que dije recién Cuando el precio Cuando la dominancia Comience A recuperarse Es decir Comienza a subir Nuevamente Hay que ver Bitcoin En ese momento Cómo va a estar Si va a estar subiendo Si va a estar bajando O qué es lo que puede estar pasando Porque Si la dominancia Está subiendo Es decir Si está recuperando Y Bitcoin Estamos viendo En temporalidad diaria O cuatro horas O semana Todavía Viene a puras velas Verdes No corrigió nada Esto puede Representar Un daño Importante Para las demás Criptomonedas Porque Si Bitcoin Baja Dependiendo O de acuerdo A la liquidez Que él haya creado En esta subida Puede bajar fuerte Y si esto está subiendo Y si Te mandaste a comprar Criptomonedas Porque hoy La estás viendo En verde Cuando esto esté Subiendo fuerte Esto es importante Que tomen nota Si sube fuerte Y Bitcoin Sabemos que tiene que Comenzar a corregir Las demás Criptomonedas Las Icoins Van a bajar El doble De lo que baje Bitcoin Bueno No sé si el doble Pero van a bajar Con una mayor intensidad ¿Ok? Eso es algo Que quiero que tengan Que lo tengan presente Listo Ahora vamos A la gráfica De BTC Chicos De igual manera Como les digo A esto Le queda A cómo viene ¿Ok? Gráfico semanal A esto Le queda todavía Desarrollo bajista Quiere decir Que vamos a seguir Viendo las criptomonedas Al menos Por esta semana En verde ¿Ok? Vamos a seguir viendo Algunas criptomonedas En verde Así que Nada Estemos tranquilos Pero tengamos eso en cuenta Ahora vamos a la gráfica BTC nuevamente ¿Dónde estaba? Listo Acá es donde habíamos dado La explicación El día de ayer chicos Vamos a Temporalidad de un día Chicos ¿Me están preguntando algo? Ah Perfecto Sí, sí Chicos Ahí estamos Ese que Ese que Puso el El mensaje En la pantalla Necesita claramente Atención Y no se la están dando Chicos Esto es lo que habíamos Analizado El día de ayer De hecho Está el video En el canal de YouTube Teníamos Marcada esa zona De oferta ¿Ok? Esto que está acá Chicos Esto que está acá Bueno es El punto De entrada ¿Ok? Es uno de los puntos De entrada Más limpios Que tenemos Para hacer una primera Entrada En largo Sí, el precio ¿Cuánto está? Tiene que bajar Sí, yo entiendo Tiene que bajar Un 18% ¿Ok? Pero el precio Ha dejado Mucha liquidez En esta parte No la sacó Quiero que presten Atención A cuáles fueron Realmente las intenciones De los compradores La intención del mercado Fue de una vez Poder lograr Ese cambio estructural En la temporalidad De cuatro horas Que era algo Que estábamos buscando Desde hacía Yo creo que prácticamente Sí, 15 de junio Bueno prácticamente Hace más de un mes Que estábamos buscando Ese cambio estructural En cuatro horas Para comenzar A ver a Bitcoin Nuevamente En valores De 25, 26, 27 Y 28 mil dólares Bueno Resulta que el día de ayer Sí Es cierto que Este punto De oferta Lo habíamos analizado También tanto yo Como Francisco Lo habíamos analizado Varias veces Como una zona De venta Es una zona De oferta Pero entendíamos Que el precio Previamente Ya había tocado Esa zona Ya había mitigado Esa zona Y se desprendió Claramente Un buen volumen Bajista Desde este punto Estoy hablando Déjenme que voy a borrar Un poco de cosas Si no No se va a entender nada Vamos a sacar esto Que ya no lo utilizamos Para nada Vamos a sacar esto Listo Chicos Entonces Les decía A partir de esta zona De oferta Donde el precio Se introduce Por primera vez En 4 horas Se desprende Todo este volumen Bajista Para sacar Todos los sobreapalancados Que había Montados En esta línea Tendencial Imaginen que hay una línea Tendencial Ok Entonces Entendiendo eso Sabíamos que el precio Ya había liberado Una cierta parte De las órdenes Que daba Algo pendiente De hecho Yo lo estaba hablando Con una Uno de los chicos También Una persona De la comunidad Que al final El precio Viene Si Esto Me van a decir Si lo estás contando Con el diario del lunes Si y no Porque Hay videos Y hay Bueno Por ahí los que Se conectan siempre Saben que En estos puntos Teníamos una vela De 15 minutos Ahí En ese punto Ahora la vamos a ver Si quieren Que la habíamos mencionado Varias veces Ok La mencionamos Varias veces Cuando Bitcoin Más o menos Estaba en este punto O por abajo No sé No me acuerdo bien Y era una zona Que estaba Ineficiente todavía Y que es lo que Finalmente Después de un mes Y medio Lo que hizo el precio Fue llegar A esa vela De 15 minutos Vamos a poner Acá Vamos a bajar Directamente a 15 Si se los muestro Así no están tan perdidos Vela de 15 Chicos Acá estaba La vela De interés Que después de Un mes Si Más o menos Pasaron alrededor De 40 días Si 35 40 días Hasta que el precio Vuelve Y deja Bueno Esa vela Que está ahí Es una de las velas Que había quedado pendiente Vean como El precio Deja inbalance También Vamos a mover esto Un momento Vamos a poner eso ahí Yo quiero que vean Como el precio Había dejado Inbalance Ok Ahí Había un pequeño Inbalance El precio De primer momento Cuando Se introduce En el bloque De 4 horas Ok Cuando se introduce En toda esta vela Ok Esto es el bloque De 4 horas Todo esto Ok Mitiga la zona Reaccionan Y el precio Cae El precio Corrige Pero Había dejado pendiente Esa ineficiencia De 15 minutos Es Esta zonita Que está acá Ok Vamos a sacar esto Que ya no lo necesitamos Ven chicos Acá Vean esto Esto lo vamos a mover Y vamos a Representar esto Con un Vamos a representarlo Con un puntito A ver Ahí está Ahí Chicos Acá Ese punto El precio Lo que hace Es mitigar El bloque En mayor Temporalidad 4 horas Ok 4 horas Cierra alguna Ineficiencia De 1 hora Que había también Pendiente por ahí Pero deja pendiente La de 15 minutos Por eso chicos Yo les decía Ayer Que si bien El precio Había llegado Hasta estas zonas Inferiores En estos puntos De acá abajo Ok En estos puntos De acá abajo Todavía Queda Una zona De hecho Quedan dos zonas Ahí pendientes Que dan imbalances Por mitigar Por eso hay que tener Mucho cuidado A veces el precio Puede llegar Y por muy poquito No te toca la entrada Vos tenés la entrada En el imbalance No te la toca Y el precio Se va Pero después vuelve Ojo Después vuelve Vean esto En primer momento Esto fue el 7 de julio Hace 12 días Llega No da la entrada En 15 minutos Y ven como Acá el precio llega Y responde Exactamente Que de hecho Lo estuvieron viendo Repasando nuevamente Con Francisco Esto chicos Ahí Ahí está marcado Llega a la zona Del bloque De 15 minutos Que estaba ineficiente El precio Tiene su reacción Ahora Esto lo estuvieron Repasando nuevamente Con Francisco El día de ayer Pero Pero Cuando yo Hice un zoom Que lo hice El día de ayer Yo les dije Que a mí esta zona Ya no me convencía Para estar buscando ventas Porque Sufría Con muy altas probabilidades La posibilidad De que esa zona Sea vulnerada Que se rompa Al alza Y el precio Quiera cambiar de dirección Ahora ¿Por qué Yo dije esto? Porque el precio En 4 horas Ya me había reaccionado Y se desprendió Un buen volumen Bajista de ventas Entonces Como ya me reaccionó La zona Yo lo expliqué bien ayer La zona de oferta Y esto aplica Para oferta y demanda Se debilita ¿Ok? La zona se debilita Se vulnera Y después Es más propensa A romperse O que el precio Suba o baje O lo que sea ¿Ok? En este caso Si bien tuvo Su reacción El precio Termina finalmente Cambiando La estructura Esto que está acá Chicos Esto ya lo vamos a sacar Pero Esto que ustedes ven acá Representa El rompimiento Estructural De una temporalidad De 4 horas O el cambio De tendencia Ahora Nosotros ¿Dónde entramos? Chicos Nosotros No vamos a entrar Acá arriba Ni acá ¿Ok? Lo que yo Recomiendo siempre Es esperar Que esto retroceda Por eso yo les indicaba Esperar A ver hasta Dónde quiere subir Y buscar algún Puntito de ventas Para agarrar Ese movimiento Correctivo ¿Ok? Pero ahora ¿Qué es lo que Generalmente Hace el precio? Vamos a borrar Un poco esto Bueno El precio Generalmente Lo que hace Es romper Con una zona De oferta Rompe la zona De oferta Saca A las posiciones De los cortos O de short Que se están metiendo En estos puntos Vean que interesante Lo que les voy a contar Los liquida ¿Ok? Los liquida Y después De que el precio Hace El movimiento Esto se llama Movimiento institucional Y acá volvemos A repetir lo mismo Chicos Esta vela Que está acá Vamos a seleccionar Con rectángulo Todo esto ¿Ok? Esa vela Está creada Por un banco Por una institución Esa vela No la hizo Ni mi vecino Ni el tuyo ¿Ok? Esto lo hizo Alguien que tiene Plata ¿Ok? Hay una institución Para romper La zona De oferta Sacar Posiciones Que están Apalancadas En venta En este punto Y el mercado Ahora lo que va a hacer Es volver Para sacar A las posiciones Que se abrieron En largo ¿Cómo funciona esto? Hay posiciones En largo Que estaban esperando La rotura ¿Ok? Estaban esperando La rotura De la zona De resistencia ¿Ok? Esto En otras Metodologías Está visto Como una resistencia O un techo Entonces En la rotura Del techo ¿Qué es lo que hacen? Meten Posiciones De compra O de largo Ni bien Se rompe O se confirma La rotura De esa resistencia Entonces ¿Qué va a pasar acá? El precio va a venir Sí, primero Les va a dar Un poco de profit Los mantienen profit Y después viene El mercado Y se lo lleva Se lleva toda La liquidez Así ¿Por qué? Porque entendemos Que el mercado Ya confirmó El cambio estructural Por eso Vuelvo a repetir Siempre lo mismo Esta información Es muy importante Que la entiendan Y que sobre todo Que la apliquen ¿Ok? Los bancos Toman la decisión De cambiar La estructura De cambiar La direccionalidad Del mercado ¿Ok? Entonces Engañan A la gente Para que compre 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 Pensando que el precio Se va Se va Se va Y acá Como les digo El precio vuelve Y lo saca ¿Por qué? ¿Por qué el mercado vuelve? Porque el impulso La intención De los bancos Ya está Ya fue cumplida Ahora Queda Esperar Que el mercado O no sé O cree una vela Envolvente O lo que sea Empiece A comenzar Lo que es Una corrección De todo el impulso Y buscar Por inercia Que traiga El movimiento Venir a buscar Liquidez En estos puntos De acá abajo ¿Ok? Chicos Está recontra Completo Lo que estoy explicando Chicos Estamos bien Hasta ahí Me dan Un minutito Ya vuelvo Me gustaría Que me pongan ahí Si estamos bien Con la información Si les gusta Si no les gusta Necesito un minutito Y ya vuelvo Que me pongan ahí Gracias. Gracias. Bueno, listo, estamos bien, me dicen, con la información. Después voy a responder a algunas otras preguntas. Entonces, listo chicos, ya está explicado esto. Ahora que el mercado cumplió, ¿ok? Cumplió con el impulso institucional. Voy a sacar esto. Impulso institucional. Vamos a verlo en diario. Chicos, esto lo vamos a sacar. Esto también. Ya está para la explicación. Chicos, todo esto que está acá. Todas estas velas. Son movimientos institucionales. De compra, claramente. Con la intención de romper la zona, bueno, esa zona de oferta de 4 horas. Y en el camino sacar la mayor cantidad de liquidez que se pueda. ¿Ok? Todo esto que está acá. Esa llegada que ustedes vieron ahí, chicos. Es liquidez también. O sea, se inyecta liquidez. ¿Ok? O se activan órdenes dentro del order block para mover el precio a la baja. Y eso representa liquidez. Entonces, el mercado cuando vuelve, trata de sacar esa liquidez que quedó ahí pendiente. ¿Ok? Entonces, una vez que está el movimiento institucional cumplido, lo único que nos queda esperar a nosotros, los pececitos, los que andamos ahí atrás de la pantalla tratando de operar, nos queda esperar el retroceso. Ahora, temporalidad diaria, chicos. Temporalidad diaria. Yo les dejo el gráfico ahí. Y quiero que me digan dónde ven ustedes un imbalance a cubrir en el precio. Déjenme que los habilito. Ahí estamos. Quiero que me identifiquen dónde ven el imbalance por cubrir en el precio. 100 personas en la sala. Quiero creer que no hay bots y todos van a participar. No uno, no dos, no tres, no cinco. Las 100 personas van a participar, chicos. Vamos. Vamos, chicos. Meta en onda. Vamos, vamos. Muy bien. Barra. Muy bien, chicos. Chicos, ahora yo les pregunto a ustedes. Si yo sé, estamos en diario, no estamos hablando... Es importante que siempre le presten atención. No estamos hablando de una hora ni dos horas. Estamos en diario. Si yo sé que en diario, que es una temporalidad grande, son las temporalidades que siempre mandan... Déjenme que voy a borrar un poco todo esto. Listo, chicos. Perfecto lo que marcaron. Ahora vamos a corregir igual. Ahí están deshabilitados. Chicos, si yo entiendo que en temporalidad, en high time frame, el precio deja muy desbalanceado el mercado por la parte alta. ¿Qué es lo que entiendo yo? Yo entiendo que el mercado en algún momento tiene que venir a recuperar. A recuperar, perdón. ¿Ok? El mercado tiene que venir en algún momento a recuperar. Y todo esto que está acá... Vamos... Uy, disculpen. Vamos a ponerlo con un... Con una línea. Todo esto que está acá, chicos... Esto... Es una zona ineficiente. ¿Ok? Esto está imbalanceado. Está ineficiente todo esto. Y el mercado lo que tiene que hacer es venir a cubrir todo ese espacio que hay ahí. Entonces, yo entendiendo esto, yo no puedo decir... No, el mercado va a bajar. ¿Por qué va a bajar si tiene... Sí, va a bajar porque tiene que corregir, lógicamente, pero... A ver, tiene mucho por cubrir arriba, chicos. Hay liquidez, hay imbalance. Tiene mucho por cubrir. Hay más por cubrir por la parte alta que por la parte baja. ¿Ok? Entonces, el mercado, en primer lugar, tiene que venir a cubrir toda esa ineficiencia. Segundo lugar... ¿Dónde hay más ineficiencias? ¿Dónde? Vean esto. Acá. Esto. Entre esta vela y esta vela. Ineficiencia. A ver acá. Sí. Otra ineficiencia. Entre esta vela y esta vela. Ineficiencia. Ineficiencia acá. Todo. Ineficiencia. Ineficiencia, chicos. El mercado tiene que recuperar gran parte de toda esa caída. Ahora. Si a mí me preguntan... Déjenme que borro esto. Si a mí me preguntan... De hecho, yo lo ponía por la comunidad de Telegram el otro día. A mí... Yo, por la información que me da el gráfico y la reciente rotura o cambio de dirección del precio que me deja el mercado. A mi criterio, el precio va a comenzar a recuperar con la intención, lógicamente, de llenar los imbalances. Y buscar zonas de 25, 26. Nosotros el primer imbalances, chicos, lo tenemos... El primer cierre de imbalances nos queda en 26.000. Acá está 26.000. Vamos a redondear. 26.600 dólares. ¿Ok? Es el primer imbalances que tiene que llenar el precio. Pero no lo ponemos como zona de venta. Ojo. No quiero que se confundan acá. Esto no lo ponemos como zona de venta. Estamos analizando zonas de llegada. No de ventas. ¿Ok? No de ventas porque el mercado tiene más zonas por cubrir acá arriba. Una zona de venta... Sí. Estamos hablando en diario. Seguimos en diario. Una zona de ventas que yo pondría... Es acá. Vean cómo a partir de ese punto exactamente se desprende toda esta pata o esta pierna bajista que además rompe con la estructura. ¿Ok? Este punto particular me da paso a un bajo más bajo en la estructura de un día. ¿Ok? Así que... Pero bueno. Esto estamos hablando de los 30.000 dólares. Estamos lejos. Vamos a hacer 15 o 20 análisis más antes de que el precio llegue ahí. Ahora, vamos a ir a la temporalidad de 4 horas. 4 horas. Chicos, lo mismo. Por ahí en 4 horas lo van a ver un poco más balanceado al mercado. ¿Ok? Vean cómo mecha con mecha. Esto lo vamos a sacar. Esto corresponde al imbalance diario que marcamos. Vean cómo... Yo creo que les presten atención a esto, chicos. Acá. Tienen que ser detallistas todo el tiempo. ¿Ok? Chicos. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Vamos a hacerlo más dinámico. ¿Dónde ven ustedes? Yo los habilito. ¿Dónde ven ustedes imbalance? Ahí. En 4 horas. ¿Dónde lo ven? En lo que marqué. ¿Dónde ven el imbalance? No me marquen cualquier cosa. Si hay imbalance, me lo marcan. Y si no hay, no marcan nada. ¿Dónde ven imbalance? ¿Dónde ven ineficiencia? A ver si la hay o no la hay. Bueno. Bien. Bueno. Hay muchas personas participando. Buenísimo. Me gusta. Chicos, los que están acá. Recuerden. Ya aprovecho y les comento. Recuerden participar del sorteo de GoodCoin. Si no lo hicieron. Y si lo hicieron y tienen una cuenta. Recuerden que pueden crear otra. No hay ningún problema. Después de que terminemos el Zoom. Vamos a estar posteando. Si es que mi compañero no lo hizo. Vamos a estar sorteando nuevamente. Dos premios de 50 dólares cada uno, chicos. Perfecto. Listo. Ahí estamos. Ah, y bueno. Antes que me olvide, chicos. Les comento que también hay. Hay algo muy interesante para operar en GoodCoin. Pero bueno. Después lo vamos a ver. Después lo vamos a comunicar por la comunidad. Listo, chicos. Ahí estamos. Vamos a borrar todo eso. Listo. 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 No me rayen más. Ahí estamos. Inbalance. Inbalance. Vamos a seleccionar el otro lapicito. Déjenme que saco esto. Ahí está el lapic. Listo. Tenemos imbalance, chicos. Ahí. Y ahí. ¿Ok? Esto es cuatro horas. Tenemos imbalance acá. Y tenemos imbalance ahí. Después. Tenemos imbalance acá. Y tenemos imbalance ahí. ¿Ok? Son diferentes imbalances que fue dejando el precio dentro de esta temporalidad de cuatro horas. Ahora. Yo para tomar una posición de venta. Estos son. Estas velas que ustedes ven son bloques de órdenes. ¿Ok? Son bloques de órdenes responsables de ineficiencias entre bloque y bloque. ¿Ok? Pero. Yo no por ver una ineficiencia acá. O por ver esta primera ineficiencia. ¿Ok? No por ver esa primera ineficiencia. Me voy a decir. Bueno. Acá voy a vender. No. Yo entiendo que arriba hay más ineficiencias. Y yo tengo que llegar de alguna forma a una conclusión. Con varias confirmaciones. De dónde hay más probabilidades que reaccione el precio. Si acá. Si más arriba. Si en el otro. Para eso. Tengo que buscar. No solo imbalances. Sino. Confluir eso. Con bloques de órdenes. Rompimientos estructurales. Y todo ese tipo de cosas. Ahora. Voy a ver qué es lo que tengo acá. Chicos. Esto. Lo que está acá. Estamos en cuatro horas. Esto que está acá. Déjenme que saco esto. Esta vela. Esta vela particularmente. Esa. Esa vela que ven ahí. Vamos. Es. Creadora. De imbalance. Ok. Crea ineficiencia. En el precio. Ok. Este bloque particularmente. De acá es donde se desprende. Toda esta pata bajista. Y además. Rompe. Con este mínimo. Que está acá chicos. Esto es cuatro horas. Lo vuelvo a repetir. Lo digo 500 veces. Para que después me. Para que después no me digan. A ver. Más. Vos. Ahí está. Chicos. Entonces. Esto nosotros lo tomamos. Como un bloque de órdenes. Decisional. Es. El responsable. En cuatro horas. De romperme. Este último. Mínimo. O este último. Bajo. De la estructura. Ok. A ver. A ver si lo ven. A ver si lo ven bien. Se los voy a ampliar un poco. Si lo ven bien. Ok. Tenemos un bajo por acá. Vamos a dibujarlo ahí. A grandes rasgos. Ok. Tenemos. Tenemos. Bajo. Tenemos todo este retroceso. Y acá el mercado. Nuevamente. Se desploma. Y después. Bueno. Por acá arriba. Tenemos. Lo que son. Los bloques de órdenes. De extremo. En este. Bueno. En estos puntos de acá. Pero bueno. Eso ya estamos en los 30 mil dólares. Ok. Listo. Eso en cuatro horas. Vamos a. Temporalidad de una hora. Vamos a una hora. Vamos a sacar esto. Chicos. A veces. Porque. A veces me preguntan. Porque yo les pongo a veces en el canal. Chicos. Primero vamos a comprar en 20. Y después les digo. Bueno. Compramos en 21. Después compramos. No sé. Vamos a. No compramos en 21. Pero ahora vamos a comprar en 22. Lo que pasa. Lo que pasa. Es que el mercado. Nosotros tenemos que adaptarnos. A la estructura del mercado. Y el mercado. Cuando sube. O cuando baja. Todo el tiempo. Te va dejando. Estructuras. Con más liquidez. O con menos liquidez. Entonces. De alguna forma. Hay que tratar de acoplarse. A eso. Ok. Entonces. Por eso. A veces decimos. Bueno. Si en 20. No se dio. Vamos a comprar en 21. Vamos a comprar más arriba. Porque dejó el bloque de órdenes. De extremo. De decisión. De lo que sea. Responsable de romper una zona de oferta. O lo que sea. Entonces. Por eso. A veces. Puede cambiar. Puede cambiar mucho. Las zonas de compra. O de venta. Chicos. Entonces. Volviendo. Por acá. Una hora. Lo ves ahí. Chicos. Liquidez. A ver. Déjenme ver este punto. A ver si he creado más liquidez. Yo para saber. Cuánta liquidez tengo. Veo hasta dónde ha llegado el precio acá. Ok. Vamos a sacar esto. El precio llegó hasta acá. Listo. ¿Qué hago? Me conecto una semi horizontal. Desde este punto. Ahí. Y me voy al pasado. A ver. Si me coincide con otra zona de liquidez. Listo. Vamos a bajar temporalidad. 30 minutos. Uy. Ahí está. 30 minutos. Chicos. ¿Eso es liquidez o no es liquidez chicos? Esto que está acá. ¿Es doble techo o no es doble techo? Por eso hay que ser muy detallista chicos. Eso que está ahí. ¿Es doble techo o no es doble techo? Es liquidez. Entonces. Tengo liquidez acá. Liquidez acá. Y la nueva liquidez que se creó acá adelante. Entonces tengo formación de triple techo. Lo puedo llamar. Ok. Formación de triple techo. Entonces yo ahí no voy a buscar ventas. Porque sé que corro peligro. De que el mercado. Continúe. Subiendo. Para sacar liquidez. Que la vamos. Que la estamos viendo en menores temporalidades. Y mucho menos. Teniendo en cuenta. Que. En diario. Hay semejante hueco. En la gráfica por cubrir. Ok. Que va hasta los 26 mil dólares. Y después el gap de futuros. Que vimos. Que corre hasta los 20. No me acuerdo bien. Ahora lo vamos a ver bien igual. Ok. Entonces. Vamos a ver. 30 minutos. Listo. Ahora. En 30 minutos. Chicos. Acá. Esto. Prestenme atención acá. Yo tengo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de este modo. Chicos. ¿Dónde ven ustedes? Vamos a hacerlo así. ¿Dónde ven ustedes? Miren lo que les voy a preguntar. Acá. ¿Dónde ven ustedes? Acá. En esto. En esta parte. En este rectángulo que estoy marcando. ¿Dónde ven? Zona de oferta. Y ahora la vamos a revisar bien. Ahí están habilitados. Pero ¿dónde ven zona de oferta? ¿Dónde la ven ustedes? Marquenlo. 100 personas en la sala. 5 participando. 5 participando. Vamos chicos. Les pedí que marquen ahí. En el rectángulo que les pedí. Nada más chicos. Estamos bien ahí. Listo. Todavía están con el. ¿Lo ves ahí? Bueno listo chicos. Ahí está. Listo. No me rayen más. Perfecto. Ahora. Vamos a reconocer esa zona de oferta. Marcaron varias cosas. Pero vamos a reconocer una sola. Acá es donde mucha gente. Chicos no me rayen más. Ahí está bien Carlitos. A ver déjeme un momento que deshabilito. Déjeme que borro eso. Ahí está. Chicos al final creo que ya hace como 40 minutos que estamos acá. Pero bueno. Vamos a ir llegando a una conclusión final. Nosotros. Tenemos zona de oferta. En este punto. O sea. Este punto. Tenemos varias zonas de oferta. Eso es verdad. Tenemos por acá. Tenemos por acá. Tenemos por acá arriba. Ok. Tenemos varias. Pero. Yo no puedo tomar como válido. Esta zona de oferta. Ok. No lo puedo tomar como válido. Principalmente. Porque el precio. Con esta mecha que está acá chicos. Ok. El precio. Si es verdad que. Desde acá particularmente. El precio me crea un bajo más bajo. Me hace un rompimiento estructural ahí. El precio vuelve con esa mecha. Se introduce en la zona mitiga. Ok. Mitiga. Y acá el precio. Nuevamente. Baja. Pero. ¿Qué es lo que pasa? Acá el precio. Además de ser un bloque de orden. Es una oferta. Todo lo que ustedes quieran. Esto tiene liquidez acá. Tiene formación de liquidez. Y nosotros no vemos uno. Ni dos. Sino tres. Con el que está acá delante. En el que estamos viendo. Que se formó hace unas horas. Tenemos formación de liquidez. Entonces yo a eso. No lo tomaría como una zona de oferta. Para buscar. Ventas. Ok. Yo tendría desde ahora. Mucho cuidado con el tema ventas. Esto lo vuelvo a remarcar. En cuatro horas. Ya rompió estructura. Ahora vamos a tratar. De ver. Donde se puede agarrar un retroceso. O donde reaccionaría. Pero. Yo personalmente les recomiendo más. No ir contra tendencia. Si no. Esperar que retroceda. Tranquilo. Y después buscar las compras. Y nos vamos. Ok. Esto que tenemos acá. Zona. Es mi zona. De oferta. O sea. Yo sigo teniendo liquidez más arriba. Pero vamos a trabajar acá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos ahí? 15 minutos. Vamos a 15 minutos. Es importante que vayamos jugando mucho con las temporalidades. Solamente. Revisando y revisando temporalidades. Subiendo y bajando una y otra y otra vez. Y bactesteando. Es así como van a ir aprendiendo. Liquidez. Vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado. Lo vuelvo a remarcar. Vamos a ver esto. Bueno. 15 minutos. Liquidez. No veo imbalance. Me voy a 5. Chicos. Y si yo. A ver. Y si yo no veo nada. No veo nada claro. No veo imbalance. No veo mi bloque. Una zona limpia. Directamente no vendo. No es que voy a buscar. Y que sí o sí. Ah. Sí o sí quiero encontrar ese imbalance para vender. No. Si no lo encuentro. Si sé que la zona está. Y que tiene liquidez. Y que ya fue balanceada. No vendo. Listo. No. No. ¿Por qué voy a forzar el mercado? No tiene sentido forzar el mercado. A ver. Vamos. Bien. A ver si me deja llegar. Listo. Vamos a sacar este rectángulo. Sí. A ver. Tenemos chicos. Un bloque de órdenes por esta zona. Pero veo todo el mercado. Hasta en 5 minutos ya veo todo el mercado eficiente. ¿Ok? A mí primordialmente. Miren lo que les voy a poner acá. Detectar. Vela. Con. Invala. Vamos a poner mayúscula. Porque es importante. En una hora. En una hora. Cuatro horas. Diario. Chicos. Desde una hora para arriba. Esto lo vamos a poner. Diario. Diario. Listo. Ahí. Vamos a poner mayúscula. Chicos. Cuando yo estoy buscando bloques de órdenes para buscar ventas. Mientras. Mientras más me baje yo de temporalidades. ¿Ok? Mientras más me baje de temporalidades. Reduce mucho la posibilidad de que salga bien una operación. Porque yo estoy buscando hasta 5 minutos. Si tenemos bloques de órdenes. Estuvimos viendo en 15. Sí. Pero. Idealmente. Idealmente. Lo que está bueno encontrar. Es. Un bloque de órdenes. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Idealmente lo que está bueno encontrar. Es un bloque de órdenes. Y esta vela particularmente. Sea. Bueno. Lo tenemos acá. Esta vela sea. Ahí. De cuatro horas. De una hora. O temporalidad diaria. Y que previamente haya roto estructura. ¿Ok? Entonces. Que esta vela particularmente. Vaya acompañada de un imbalance. Bueno. Ahí estoy chicos. Discúlpenme. Discúlpenme. Estaba atendiendo un pedido. Pero bueno. Ya estamos. Listo. Chicos. Entonces. Les decía. En. Este tipo de velas. Cuando nosotros vamos a detectarlos. Es mejor. Poder encontrar. Estas velas. Acompañadas de imbalance. Pero de temporalidad mayor. Como yo les mostraba en diario. En cuatro horas. Porque vamos a encontrar. Estas velas. De cinco minutos. Pero no tienen. La misma efectividad. Que una vela de cuatro horas. Ahora. Pero bueno. Esto ya va a ser más. De otra clase. De otro tema. Pero encontrar. Después puede pasar. De que encontramos. Estas velas. ¿Ok? Vamos a encontrar. Estas velas. De cinco minutos. Pero dentro. De una temporalidad. Más grande. Y ahí sí. Encontrar. Ese tipo de velas. ¿Ok? Dentro. De un bloque de órdenes. Temporalidad mayor. Ahí sí le va a dar. Más efectividad. Pero eso es algo. Para otro tema. Entonces puede. Puede ocurrir esto chicos. Vamos a. Listo. Vamos a ponerlo así. Listo. Entonces. Acá tenemos chicos. El imbalance. ¿Ok? Chicos. Esto es oro. De verdad. Lo voy a poner por acá. Chicos. Lo voy a poner por acá. Me voy a tomar un minutito. Para ponerlo acá. Para que sigan el telegram. Para los que estén viendo este video. Después en YouTube. Ok. Vamos a poner. Chicos. La información que se están llevando de acá. Literalmente. Es. Muy. Muy valiosa. Es muy valiosa. ¿Ok? Acá les dejo el Instagram chicos. Para que después. Lo vayan a seguir. Para que se unan. Ahí tenemos la comunidad. Así que bueno. Ahí se los dejo. Listo chicos. Entonces. Vamos a. Vamos a sacar esto. Vamos a volver acá. Yo tengo entonces chicos. Esta vela. Zona de oferta. Cinco minutos. Todo perfecto. Pero a mí. No me da. Primero que nada. Que no tengo imbalance. No estoy viendo imbalance en esta zona. Ya estoy en cinco minutos. Y no tengo un imbalance. En treinta minutos tampoco. Y en una hora. Tampoco tenía imbalanceada esta zona. Entonces ya está. Yo personalmente. Ok. Personalmente. Yo ya descarto esa zona. Como una zona de ventas. Vamos a sacar esto de acá. Es como les digo. En cuatro. Uy. Es como les digo chicos. En cuatro horas. Yo ya tengo rompimiento. De la zona de oferta. El precio ya me está cambiando de dirección. Así que. No me voy a matar. Ni a forzar el mercado. Tratando de buscar una venta. En una vela de cinco minutos. Vean como esto prácticamente. Con esto está balanceado también. Esa es otra zona de oferta. Vean como el precio cae. Rompe estructura. Ok. Rompe estructura. Vamos a verlo acá. Listo. Y acá el mercado viene. Con esa mecha. Hace eficiente a la estructura. Y acá el mercado continúa bajando. Así que ventas yo personalmente no. No haría. Ok. No las haría. Las haría mucho más arriba. Después que el mercado me saque toda la liquidez. Vamos a ver que tenemos acá. 24.7. Vamos a una hora. Nuevamente. ¿Dónde está? Acá. Una hora. No. No chicos. Veo un montón de ineficiencias en este punto de acá. A ver. Esto que está acá es un bloque de órdenes. Tiene ineficiencia. Ok. Vamos a verlo en 30 minutos. A ver que tiene. Chicos. Espero de verdad que les esté gustando esta clase. Este video. Este análisis. Sí. Vean esto. Esto vamos a dejarlo acá. Chicos. Es importante que después se unan al telegrama. Listo chicos. Esta vela que está acá particularmente. Dentro. Esto es lo que les decía. Dentro de una hora tiene imbalance. Esa vela está imbalanceada una con otra. Ok. Vamos a ver menor time frame. Vamos a ver M15. Y con esto ya vamos a ir concluyendo el análisis. De igual manera como les digo chicos. No necesariamente. Esto también me estaba olvidando. No necesariamente el precio tiene que subir acá. No sé. Durante la sesión asiática. Creo que son las. Sí. Ya son las nueve. No necesariamente el precio durante la noche tiene que subir acá para reaccionar. Recordemos que nosotros no movemos el mercado. Ya les indiqué. Que la manipulación de mercado. Ya se hizo. Ya se rompió la zona de oferta. Ya se sacó líquides. Y ahora el mercado tranquilamente puede corregir. Ok. Puede corregir. Pero. Siguientes zonas de ventas. Las buscaría en estos puntos de acá. De hecho. Sí. En 15 minutos también tengo ineficiente. Ahí. Esto lo vamos a borrar. Ahí está. Ya está explicado. Vamos a dejar solo el telegram. Tengo ineficiencia en ese punto chicos. Ahí. Ahí. Y ahí está mi vela de interés. Ahora más arriba. Perfecto. Perfecto. Vean chicos. Presten atención a toda. Desde este extremo hasta acá. Como el mercado entre vela y vela se va balanceando en diferentes temporalidades. Ok. Vamos a sacar esto un momento. En balance. Tengo. Sí. Tengo otro pequeño imbalance por acá arriba. Pero bueno. Este por ahí es el que más me interesa. Para buscar alguna posible venta. Venta para agarrar un retroceso. No una venta acá para agarrar un movimiento hasta 19 mil dólares. Un retroceso. Estamos hablando de sacar un 4% un 5% nada más que eso. Ok. Listo. Listo chicos. Entonces. La única zona con la que yo me quedaría. Entendiendo todo lo que ya vimos. Que el mercado acá está balanceado. Tiene liquidez. Incluso acá hay doble techo. Hay que tener mucho cuidado. Ok. Mucho cuidado. Por eso estamos viendo todo. Acá hay formación de doble techo también. Ojo. Ojo chicos. Pero si tuviera que elegir la zona de venta. Zonas de retroceso. Elegiría esta zona de acá. Ok. Toda esa zona de ahí. Vamos a volver a una hora. Vamos a volver a una hora. Listo chicos. Eso básicamente fue el análisis. Básicamente hace como una hora que estoy hablando. Pero bueno. Eso fue el análisis del Bitcoin del día de hoy actualizado. Chicos acá tienen el canal. Recuerden si quieren aprender a hacer estos análisis. Acá hay varios videos. Este que está acá está completísimo. Ok. Para ir viendo diferentes estructuras. Arranco en diario. Paso a 4 horas. Voy trabajando de la misma forma que es acá. Voy llegando a una conclusión final. Para poder tomar una posible entrada. En 5 minutos. En 15 minutos. En 3 minutos. Lo que sea. Tratar de refinar lo más que se pueda. Acá hay otro video. Este también chicos. Está muy bien explicado. Es importante que se vean esos videos. Si quieren aprender. Después tienen este de estructura básica. Aunque para los nuevos. Este que está acá. Sería el primer video lógicamente. Que tiene que ver chicos. Estructura básica. Y después van complementando con los demás. Tenemos estos dos que hizo Francisco. Zona de oferta y demanda también. Estructura de mercado. Y este fue el último que hice yo el día de ayer. Ok. Pero inicialmente les recomiendo que vayan a ver. Primero el de estructura básica de mercado. Si son nuevitos. Nuevitos. No saben. No tienen ni idea. No saben nada. Quieren aprender. Vayan a ver ese. Y después chicos. Estos dos. Chicos. Yo creo que hasta acá. Ha sido todo el análisis. Fue bastante. 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 Completo. Siempre trato de explicar todo. Muchas veces regalo información también. Información que por ahí no la encuentran tan fácil en internet. Acá la tienen. No solo gratis. Sino organizada. Eso es lo más importante de todo. Tienen la información organizada. Así que bueno. Yo de mi parte. Voy a dejar esto hasta acá. Yo lo único que pido después es que se suscriban al canal. Que lo compartan al video. Chicos. Ya saben. Que le den un like para apoyar el video. Como ya saben. Como siempre digo. Así que nada más. Eso sería todo chicos. Por el día de hoy. ¿BTC seguirá subiendo? Me pregunta Ramiro. A ver. ¿Cómo le respondo? Porque ya estuve una hora hablando. Capaz que llegaste recién Ramiro. No sé. Ya está todo explicado chicos. Lo van a ver ahora en el canal de YouTube. Vayan sobre el final. Si quieren ver el. Si Bitcoin va a subir. Si no va a subir. Así que bueno. De mi parte. Ya está chicos. Esto está quedando grabado. Creo que está quedando grabado. Sí. Sí. Me bajó como un escalofrío. Pero sí. Está grabado. Está grabado. VTC a 100k. Me preguntan. Chicos. Gracias por conectarse. De verdad. Nos vamos a estar viendo la próxima. Si no es conmigo. Es con Francisco. No sé si mañana o pasado. Ya vamos a ver. Recuerden. El sorteo. Ahora lo vamos a estar habilitando. Y sin más que decir. Nada más chicos. Nos vemos la próxima. Chau chau. ¿Cómo les gusta lo ves ahí? Chau chicos. Chau chau.